¡Suscríbete al canal! 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 ¿A cuál ha consultado? Vamos a hacer data. Señala que una X al lado de decir lo que corresponde en este momento al marcado durante los 30 días. Si no lo ha sentido, coloque la X al lado del número del 9. ¿Has sentido feliz? Sí. Sí, sí, sí. ¿Ha participado en actividades deportivas, recreativas, fútbol, civil? Sí. ¿Baño, paseo, palet? Sí. Oye radio y lee periódicos diariamente para informar de las noticias. Claro, claro, claro. ¿Cumple mal su trabajo o estudio? Sí. ¿Ha tenido dificultad para dormir? Sí. No, 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 yo tomo el cual. ¿Ha tenido frecuentes dolores de cabeza? Sí. ¿Ha tenido mal apetito? Sí. ¿Ha perdido peso? Sí, también. ¿Ha tenido convulsiones, seis ataques con caída al suelo, movimientos de brazos? Sí, sí, sí. ¿Mordedores de la lengua y pérdidas de conocimiento? Sí, tanto que me han tenido que meter un parro en la boca. ¿Ha tenido sequía en la boca? Sí, sí, yo mucho, mucho. ¿Ha sufrido destemblores en los brazos, manos o boca? Sí. ¿Ha tenido mareos? Sí, también. ¿Ha tenido sensación de intranquilidad, como no se pueda quedar quieto un momento? Sí, toca al ir a la calle. ¿Ha tenido salivadera? También. ¿Se ha sentido como engranado, queso? Sí. ¿Ha usado cocaína, heroína? Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Ha usado marihuana? Todos los días. ¿Ha usado LSD, ácido, hongos? Fin de semana hongos y cada dos días se les... ¿Ha pensado seriamente en matarle? De vez en cuando y me corto las venas cuando me da la gana. ¿Ha intentado matarse? ¿Yo? Oh, mira, amigo. ¿Ha oído vasos que otro no oye? Sí. ¡Uf! En mi casa me ha pasado varias veces. ¿Ha pensado seriamente en matar a alguien? Sí. Sí, sí. Sobre todo una vez que estaba en la galería. Me dio ganas de acabar con media galería. ¿Ha herido físicamente a alguien? Sí, a un tipo cae y a la otra le doy machete. Si no, me corren. ¿Se ha orinado en la cama? De vez en cuando. ¡Oh! Mucho, mucho. Siempre, siempre, siempre. ¿Ha tenido problemas o dificultades sexuales? Sí, sí, sí. ¿Tiene que impulsar para concentrarse y pensar? Sí, sí, sí. No me puedo concentrar bien en el estudio. ¿Se ha paralizado un brazo, una pierna? ¿Ha perdido la voz temporalmente? Sí. ¿Ha sentido? ¡Uf! Cantidades, amigo. Cuando me trajeron al hospital, eso fue lo primero que me sucedió a mí. ¿Ha tenido temores de perder la razón? ¡Mucho, mucho! Imagínate que una vez en la mesa de mi casa... He pensado que el que tiene miedo de perder la razón es porque está a acuerdo. ¿Ha sentido que alguien o algo lo tiene controlado por tu herida? Sí. Sí, sí. En la vuelta de la esquina había uno. Uno. Sí, sí, sí. ¿Persona que dio la información? ¿Paciente? Sí, sí, sí. ¿Paciente? Paciente, aquí no tiene. ¡Oh! ¡Mi cartito miserable que te perdiste! ¡Cargando con todas las cintas! ¡Oh, ya! Como ven, estos dones están completamente locos. Con sonido, ahora voy a leer sobre el barrio y las indicaciones, la cual es una droga que nos ha servido a todos mucho, sobre todo a las amas de casa que la utilizan en forma industrial. Indicaciones en general. Todos los cuadros clínicos que se caracterizan lo acompañan por los síntomas siguientes. Tensión psíquica, ansiedad, excitación, agitación, reacciones hipocondriacas. Yo he pasado bastante por eso de reacciones hipocondriacas. ¿Cómo tú? Me da uno ganas de hablar con nadie, no quiere tener ninguna conexión con nada del mundo. ¿Recuerdas cuando te ponían muy bravo conmigo? ¿Y se cae enfermo siempre? Y caías como enfermo. Un enfermo, se siente un enfermo. Uy, eso me detestaba. Que todas las enfermedades, tiene todas las enfermedades, cualquiera que le dé la enfermedad también dice uno, sí, yo tengo esa. Cualquier enfermedad que no se imaginen. La enfermedad que no quiera la puede tener, la tiene siempre, pero no pasa de aquí. Uy, ¿tú te acuerdas cuando pasaba esas? Se agradaba. Me tocaba a mí, soportarlas a mí. Ay, imagínate. Sí, tú sabes. Pero aquí hay otras que son muy conocidas. Neurastenia. Me hago mucho audio. ¿Sabes qué produce la neurastenia? La neurastenia la produce sobre todo el abuso de anfietaminas. Dan neurastenia, después de usarlas tremendamente, dan neurastenia difíciles de quitar. No se aguanta ni lo mismo. Problemas de... Estados depresivos. Eso es lo que más sufren las llamas de casa. Todas las madres siempre andan con depresión y tienen que estar tomando valentía. ¿Y ustedes no parecen con estados depresivos? Sí, mucho. ¿Apenas abren el ojo? Sí. ¡Oh! ¡Muchos besos! ¡No, por favor! Se levanta la llama. Es imposible. Es imposible desistirlo. Siempre. Nada más con levantarme y sentir las baldosas frías me da aburrimiento a la vida. El día comienza muy aburridor. Después baño con agua fría para matarlo a uno. ¿Y cuando termina el día? Ah, no se puede uno dormir y tiene que meterse... Embutirse valium o embutirse coalude. O noctec. Algún hipnótico así. Por la mañana lo uso como sedante. Por la noche sí como hipnótico porque es excelente, es excelente. ¿Cierto, amigo? Compártelo. Aquí viene otro. Estados depresivos, disfóricos, psiconeurosis, psiconeurosis, neurosis obsesivas, hubo la obsesión, la obsesión es algo tremendo. ¿Estás pensando siempre en la misma cosa? Sí. Depresiones con agitación, fobias. ¿Cómo son esas, hermano? ¿Fobias? Ah, depresiones con agitación. ¿Cómo son? Pues el punto de estado de depresión y tembladera, lloradera, de todo, pataleta, misteria. Te tienen que aplicar una inyección de agua para que paren un poquito. Seguro. Ahí viene otra. A ver, depresiones con agitación, fobia, como la agorafobia. Miedo de que le vaya a caer una piedra gigantesca encima. Como la claustrofobia. Muchas veces me ha dado claustrofobia cuando me tienen encerrado en ese hospital. ¡Pum! ¡Pum! En esa pieza. Es desesperante, desesperante. Me ha cerrado todo el mundo. Sí, oh, no, es que tú estés. Yo sufro el cambio de agorafobia. Cada vez que voy a pase, voy así para allá. Siento miedo de que me vaya a caer una piedra grande encima, que me vaya a aplastar. ¿Qué es agorafobia? Agorafobia a los espacios abiertos. Sí. Muy abiertos. La fobia a los espacios bastante abiertos porque yo siempre siento que algo me va a caer encima. No puedo estar tranquilo, tengo que estar bajo techo. Esa fobia crece cuando está lloviendo porque siempre siente que se le viene uno el cielo encima. Es tremendo. No, pero qué caray, es peor estar encerrado. Reacciones afectivas. Pero usted es bien encerrado. Esquizóitos. Sí, muy encerrados. Trastornos humanos. Mucha soledad. De origen psíquico. Distonia neurovegetativa. Afecciones psicosomáticas. Y neurosis orgánicas. Trastornos cardiovasculares. Úlcera duodenal. Espasmos intestinales. Jaqueca. Cefalea de tensión. Muchas veces me dan menopausia. Uy, es imposible aguantar la menopausia. Es un estado... No, 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 no. No puedes esperar. No, no. No puedes esperar. Las mujeres me dan por hablar en el menopausia. Yo... Me dan mucho por hablar. Me voy adonde esté, pero me regaño. Voy para donde otro. Me encargeta, me tienes que encargetar. Siempre lo encargeto y no puedo. Lo termino no por aburrir siempre, palabra. No, no, tampoco. Es imposible. La habladora. A ver qué otra viene por aquí. Cefaleas. Cefaleas yo he sufrido mucho. Todos los días. Siente uno que se le parte la cabeza en dos. Yo lo he sufrido casi todos los días. Mejor dicho, todos los días. Es imposible. ¿Por qué? Pelea mucho por favor. ¿Siente ganas de uno de aplicarse? Sí, pelea mucho por mi novio. Siento ganas de aplicarse por la silla una inyección de agua fría. Se le pasa un poquito esa cepalea tan horrible. De aguantarle hasta la menopausia. Síndrome de la menopausia. Trastorno del sueño. Eso me pasa bastante. Por eso tengo que tomarla. Me demora mucho el dormir. El noctel, cualquiera de esas, porque no me puedo dormir. Espalmo musculares de origen central y periférico. Obstetricia. Para la continuación del tratamiento comenzado por vía parenteral, ver el prospecto especial para las ampollas de Valium Rocher. Uy, ampollas. Uy, sí, sí, te vayas. Toca ya, es... Desarpe. Chutazo. Está agravado. Vaya, vaya. Vamos a ver. Vaya, vaya. Aquí dice otra cosita. Según el uso, la dosis y la sensibilidad individual, el Valium Rocher, como los demás medicamentos del mismo tipo de acción, puede afectar la capacidad de reacción. Por ejemplo, actitud para conducir vehículos, conducta en el tráfico por carretera, etc. Es peligroso, está bajo el efecto del Valium Rocher, sobre todo cuando está trabajando en el tráfico, porque puede haber un accidente sin que uno se dé cuenta. Se queda pensando en las pelotas del gallo. Ese día, no nos quedaba ni cabeza pa' pensarla. El día que compramos más. Ese día. Está aquí dentro. En los enfermos ambulantes que tienen actividad profesional, se recomienda administrar la dosis principal de 5 miligramos al anochecer y una o dos dosis menores de 2 miligramos durante el día. Como para mantenerse bombo todo el día, ¿no? Para mantenerse ahí todo blue. Sin que se den cuenta. Sin que den cuenta, pues, porque como no pone nada. Presentación. Valium 2. Comprimido blanco de 2 miligramos. Valium 5. Comprimido amarillo de 5 miligramos. Valium 10. Comprimido azul es de 10 miligramos. Valium 2. Roche jarabe. Y Valium 10. Roche ampolla de 10 miligramos. Y 2 miligramos. Esas son las efectivas. El Valium es un derivado de la benzodiazepina, parecido al diacetam. Y a las diapositivas. Dosis media. Enfermos ambulantes. Enfermos ambulantes. Dosis media en enfermos ambulantes. Como el igualito. Ambulantes. 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 2 miligramos. 3 veces al día. Irritabilidad leve. Enfermos de edad o debilitados. 2 miligramos. 2 veces al día. Insomnio. O cuando me daban espalmos musculares. A 30 días. Me tocaba tomar. 10 miligramos o 20 miligramos. 3 veces al día. O porque era imposible. Con esos espalmos. No, no, no. ¿Y ahora cuántos miligramos tiene la cabeza? No, 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 no. ¿Y ahora cuántos miligramos tiene la cabeza? ¿Ahora cuántos miligramos tiene? Ahora en este momento, ¿cuántos? Ahora en este momento tengo. No, 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 olvídese. Tratamiento. A ver. Entonces. 2 miligramos 2 veces al día para insomnio. De 5 a 30 miligramos al anochecer. Me meto 20 miligramos más. Tratamiento de los estados de tensión, agitación, excitación motora, que no es como uno cada 15 minutos porque le pica el trasero. Paranoides. Como ahí el amigo Uribe. 3 de alorveía ametralladoras delante de él y de detrás. Y alucinatorios. Enfermos internados. Como los... Como los epilépticos. ¿Qué? Ah, que el pobre... Oh, sí, el pobre decía siempre. ¡Cambio mi reino por un baile y un diez! Eso decía el baile y un diez. ¡Cambio mi reino por un baile y un diez de una!